¿Qué hay? ¿Solo dos mojeros? Sí, éste los he hecho tamaño mayor Sí, pero no te sirve, ¿no? ¿No es un enchufe? No, esto no es enchufe, primero, señor ¿A qué vuelvo loco con este enchufe? Esto no es enchufe, esto no es enchufe ¿Me entiendes o no? Esto no es enchufe, esto no es enchufe, no es enchufe, no es enchufe Esto olvídate, estos mojeros olvídate, ¿vale? Este coño olvídate, esto no va así ¿Estás bien o no? ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Y tú? ¿Ya no? ¿No es un enchufe con el tirotillo?